Estamos reunidos en la CDF de Industria, todas las organizaciones sindicales, con las cuales conformamos 12 y nos convocaron aquí el equipo con carácter de urgencia, ya que tenemos algunas irregularidades, con unos dirigentes, una campaña destructiva que nos están haciendo a los dirigentes sindicales y nosotros convocamos esta reunión como le manifiesto con carácter urgente para aclarar muchos puntos. Le damos un mensaje, un saludo ante todo el gobierno regional, que cuente con los sindicatos bolivarianos y que el mensaje para todo el país es que queremos la paz, la unión, no ver esos atropellos que están pasando en el país y la destrucción de nuestro país aquí en Venezuela. Queremos que los cuerpos de seguridad nos escuchen, el gobernador, el alcalde, que estamos cansados de mandarles convocatorias, que nos atiendan, que nos escuchen, que tenemos los sindicatos aliados aquí en la región, dirigentes sindicales honestos que hacen vida aquí en el Estado y realmente nosotros sabemos que las reuniones que hemos sostenido en la Guardia Nacional en el SEBIN, que hemos sostenido en el SEBIN, le hemos demostrado las datas de nuestras organizaciones sindicales, delegados, comisionados, y que hemos demostrado realmente que nosotros estamos por el camino correcto. Queremos demostrarles que nosotros nos guiamos por nuestra Convención Colectiva actual 2012, 2013, 2015, en cual es una convención que nosotros estamos al día con esta Convención Colectiva, con esta Convención Colectiva nos regimos por esta Convención a los empresarios. Trabajamos con una sola línea, aquí no venimos nosotros a guarimbiarnos, a destruir el país, queremos trabajar con honestidad y le damos un mensaje a todos los empresarios que realmente se rigen por esta Convención Colectiva. Que no abusen de esta Convención Colectiva, que no la violen, que no la atropellen. Esto es nuestra vida, nuestra Biblia. Y esto es lo que nosotros le planteamos en obras para que no nos vayan a hacer campaña destructiva, que no somos sindicatos guarimberos, que estamos extorsionando a los empresarios. Eso es negativo. Nosotros no hemos sido transparentes. Todos estos padres de familia que ustedes ven aquí, dirigentes sindicales honestos, que trabajamos, salimos el día al día a defender nuestros derechos y a representar a todos los trabajadores de la construcción, el cual es que es una masa grande en el actual Estado de Sucre, que necesita y confían en nosotros hoy en día. ¿Qué le queremos decir a nuestro comandante, gobernador? Realmente nos pude una reunión con usted, con el alcalde. Realmente que no sea nada más en campañas que cuando nos hagan el llamado, sino ahorita nosotros necesitamos que nos escuchen estas intervenciones para que vean realmente lo que sucede. No podemos atropellar a algún dirigente sin tener pruebas, hechos. Y es lo que queremos nosotros demostrarles, como se lo hemos demostrado en nuestra gloriosa Guardia Nacional, que nos han dado al espacio. En el SEBI le hemos entregado nuestra data, planilla, los carnes, lo que nos han pedido gracias al sentimiento de nuestro ministro Torres, y lo hemos cumplido. Y en verdad nos hemos encontrado con abuso de exceso aquí en el Estado y queremos sentarnos en una mesa de diálogo para que no nos vayan a... Nosotros estamos con el proceso, con la revolución, y estaremos hasta el final demostrándoles que realmente nos vamos a defraudar a nuestro legado, a nuestro comandante Chávez, que confió y confía en estos hijos que hoy en día estamos aquí presentes. Y quiero de verdad que nos tomen en cuenta realmente, camarada. Acá queremos dejar claro ante la opinión pública que aquí estamos 12 representantes genuinos de los trabajadores del sector de la construcción del Estado Sur. Aquí están todos los secretarios generales. Queremos decirle por lo menos a las autoridades competentes que nosotros nos regimos por una contratación colectiva. Aquí nosotros no nos vamos que... Mira, el patrón nos tiene que ayudarnos con algo, no. La cláusula 53 clara, compatriotas, empresarios, señor gobernador, el camarada alcalde que estuvimos reunidos el día sábado allí donde se va a realizar la construcción del muelle para Cumaná. El Frente de Alianza Regional de la Construcción, somos 12 sindicatos que estamos restiados con el proceso revolucionario que nos dejó nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Y nosotros aquí no le vamos a fallar a la gestión de gobierno del camarada Nicolás Maduro. Aquí estamos los 12 sindicatos. Nosotros a nivel del Estado Sucre somos 18 mil afiliados que tenemos, señor gobernador. Y usted en reiteradas oportunidades le ha solicitado en nombre de los camaradas que me acompañan acá del Frente Regional de la Construcción una reunión urgente con usted. Y no sé qué ha pasado. Usted no lo quiere tomar en cuenta. Nosotros le hemos demostrado que estamos con el proceso. Hemos apagado candelitas por allí que equipos guarimperos de la ultraderecha han querido por lo menos prender la caja en el municipio de Sucre. Y nosotros, equipo de hombres y mujeres que tenemos en los diferentes portones hemos salido a luchar en pro de la defensa del proceso revolucionario. Quiero decirle que aquí tenemos el compatriota Juan Carlos Rodríguez que es el secretario general de Subica. Aquí tenemos a José Gregorio Pérez que es el camarada secretario general de Sinasoica. Y al camarada Juan Mata que está por allí que es el secretario general de Susuavimade. Les quiero decir que aquí estamos los 12 representantes de los 12 sindicatos que hacemos vida en el Estado. Aquí no están ni convencionados ni delegados nuestros. Nosotros con carácter de urgencia convocamos esta reunión para el día de hoy viendo la problemática que se suscitó con respecto a tres compatriotas y de forma injusta cayeron detenidos el día martes. Y estamos haciendo una declaración o una aclaratoria aquí ante la opinión pública una declaración de prensa que vamos a hacer nosotros en conjunto las 12 organizaciones y los dos miembros de las federaciones bolivarianas con respecto a la aclaratoria de la cláusula 53. Nosotros no estamos mendigando. Nosotros estamos cobrando por lo que dice el contrato colectivo y estamos diciéndole a los patronos que tienen que pagarles en base a lo que está contemplado aquí. Por último quiero hacer un llamado al camarada gobernador y al alcalde David Velázquez que estamos buscados, estamos ganados para reunirnos en el día y al momento que usted quiera disponible, compatriotas.